Hola, hola, buenos días, miren como pueden ver, aquí estoy con un reciclaje, no sé si ustedes que no viven aquí en el estado de California, saben que en California se vende el reciclaje, se colecta y dan dinero por ellos, no puede uno ser pesado o lo puede meter en la máquina, sale mejor en la máquina que hacerlo pesado con la persona que trabaja para pesar los, el aluminio, bueno, los reciclajes, ¿verdad? Yo aquí tengo, mire, ya fui a dejar tres bolsas allá cerca de la máquina, en el día de ahora yo voy a usar la máquina, voy a usar la máquina porque me sale más barato, al no haber, al haber mucha gente y la máquina está ocupada, entonces uso la báscula para pesado, pero cuando es pesado, este, se paga menos, lo paga menos el reciclaje, así es que les voy a mostrar cómo es que yo hago esto, cada vez que vengo a vender mis botellas, porque en mi casa compro botellas de agua para estar tomando y a la misma vez, cuando ya las ocupo, vendo las botellas y me vuelvo a agarrar mi dinerito y lo uso para gasolina, para mi automóvil, esto es lo que yo voy a vender, aquí van el aluminio, plástico y vidrio, y lo voy a vender uno por uno, aquí estoy metiendo una, estas me dan cinco centavos por cada una y ahí va contando, vean el precio, por esta botella son cinco centavos y las va contando la máquina, y así, estas son diez centavos, si no me equivoco, son diez centavos, y eso va a ser todo el transcurso hasta que termine de vender las bolsas, les voy a mostrar cuánto me dio por todo la bolsa, las botellas, les voy a mostrar cuánto me dio por todo, por todas las botellas que tengo aquí, les digo que es dinerito que uno consume y a la misma vez lo puede usar una para comprar gasolina, para comprar algo, otra cosa, pagar un bill también, se puede, no hay que desperdiciar uno, esto, es la oportunidad que puede volver a vender uno, lo que uno consume, como las botellas de agua, las toras, las gaseosas, o sea, el muchacho, él ahí, este, tiene las máquinas, las básculas para la gente, no quiere, este, usar las máquinas, es la primera, como ven ahí, esos espejos, están a los dos lados, allí es donde, es como un radar, le voy a decir un radar, donde detecta la botella, el tamaño de la botella, si va aplastada o no va aplastada, si va aplastada, no la agarra la máquina, y las botellas tienen que ir, o sea, sin líquidos, sin agua o sin nada, para que, para poder, este, que pase la botella, y los contenedores, aquí tengo un contenedor, porque ciertas botellas no me las agarro la máquina, por X razones no me las agarro, y las voy a poner, les digo que a muchas personas les da vergüenza hacer esto, pero no es vergüenza, porque es dinero que uno consume en nuestras bebidas, ¿verdad?, yo colecto, ahí de mi hermana, me las dan, me las aparta, donde yo trabajo, y este contenedor es, cuando vienen las botellas con líquido, se ponen ahí, para que no ponen las botellas con agua, como les digo, es dinero que uno gasta, para uno mismo, que consume en nuestros hogares, y es dinero que se recoge de regreso, o sea, que no es dinero perdido, yo sé que en muchos estados de Estados Unidos, no reciclan esto, por ejemplo, Carolina del Norte, no va a ir reciclaje, que agarren dinero de regreso, pero aquí tenemos, gracias a Dios, tengo la bendición de que consumo, pero ese dinero se me regresa a mí, vamos a seguir consumiendo en los mismos nombres, y aquí voy a comprar una copa de agua, y voy a comprar, compro 24 de agua, y el dinero que agarro para vender las botellas de agua que he comprado, vuelvo a comprar otro 24, y ahora la libra la pagan a 1.29, la libra del reciclaje, y por cada botella depende las 11, 5 centavos y 10 centavos, ya estoy terminando, ya termine, este lo voy a hacer pesado, porque por X razones la maquina no me la agarro, aquí me la van a pescar, aquí están los tambos, los contenedores, tambasillos, porque van esperando que venga más clientes, y ahorita ya termine, hoy se les voy a mostrar cuantos fue lo que yo hice, por todo en total, bueno, ya termine, miren lo que les voy a mostrar, estos son los recibos que me dieron, ay, espérame, permítame, ahí está, ahí está, vean, este, el, 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 el recibo azul o verde, como se ve ahí, este fue de las botellas que la máquina no me agarró, entonces las hice pesadas, que fueron, no sé, ahí lo pueden ver ustedes, bueno, y estos dos rosados, son los que la máquina me dio, aquí está el, espérame, ahí está, ahí está, miren, 16, 20, uno, y el otro, 5,5 centavos, y el del que fue pesado, fue un dólar con 7 centavos, o sea, hagan sus números ahí, viene sacando, en las bolsas que vieron al principio del video, viene sacando 15, 21, 22, como pongámosle como 23 dólares, 16, 17, 17, 20, 21, 22, como 23 dólares en todas las bolsas que vieron al principio del video, y como les digo, no hay que tener pena, media vez, se haga dinero con las botellas, por qué no hacerlo uno, ¿verdad? y pues, ahí tengo yo un video ya que subí ya meses atrás, de lo mismo de esto, la única diferencia, que no enfoqué cuando yo, cuando yo estoy metiendo las botellas a la máquina, y se oía mucho ruido, porque estaba el camión recogiendo el reciclaje ya, de ese lugar donde estaba reciclando, y dije yo, voy a grabar ahora, y ahora les voy a mostrar a mis suscriptores, y suscriptores, cómo se mete en la máquina, la perdón, las botellas a la máquina, y es súper fácil, es que no nos da vergüenza, media vez, podamos nosotros reciclar lo que consumimos en nuestros hogares, hay que hacerlo, y créanme que, por lo menos para gasolina de sus automóviles, sale, o para comprar otro 24 de agua para tomar ahí en el hogar, así es que amigas y amigos, espero les haya gustado este, este video, haz algo que yo creo que muchos de ustedes saben, y otros que no saben, y pues como les digo, que no nos da vergüenza, porque vergüenza es robar, así es que, si usted tiene esta oportunidad, hágalo, y me cuenta, ok, se fijaron que, que me lo recibo, ¿verdad?, que me tiró la máquina, pues entonces, esos recibos los tengo que traer yo a una tienda, que la tienda está a un lado del lugar donde vine a vender mil botellas, y ellos nos dan el efectivo a nosotros, y ahí mismo usted puede consumir, o podemos consumir, lo que nosotros necesitamos en nuestros hogares, por ejemplo, yo llevo una naranja, que llevo jabón para lavar trastes, y llevo un 24 de agua, como les digo, ese mismo dinero uno puede usar para, para consumirlos en cosas que uno necesita en nuestros hogares, y este es el cambio, que me salió de los veintitantos que, que hice de puro reciclaje, que eran, latas, latas, y plástico, y aluminio, y este aluminio, y vidrio, y pues, amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de ahora, es un placer, un orgullo para mí, el poder yo, este, compartir, un video diferente, diferente contenido, para cada uno de ustedes, y gracias a ustedes, por permitírmelo, pues para mí, eso significa bastante, y espero les guste, así es que, muchas gracias por su apoyo, a cada uno de ustedes, por estar suscribiendo a mi canal, por estar, este, comentando, poniendo sus likes, y por estar, este, a tener su campanita activada, y nomás subo yo un video, yo veo que, que están rápido ahí, comentando, poniendo sus lindos comentarios, y para mí, eso es un, privilegio, escuchar eso, y ver todos sus comentarios, ¿ok? Así es que, muchísimas gracias, esto ha sido todo por el día de ahora, el señor no lo permite, pues vamos a ver, hasta la próxima, bendiciones, que tengan un excelente bendecido, día, cuídense, bye bye, salud, chao, Gracias por ver el video.